Estoy cansado de sentir ese silencio que me asusta Cuando te hablo, pero tú ya no estás Es un infierno que me arrulla, que no sana mis heridas Me lastima cuando veo que te vas Lentamente se me parte el corazón Sin encontrarle el sentido a la vida En un segundo se me expande ese dolor Como quisiera ver la luz y una salida Aquí estoy yo, buscando tu mirar Aquí estoy yo, buscando libertad Necesito que tu mano me sostenga Cuando caigo no me dejes Ay, no me dejes Alguien muy sabio me enseñó que no debía cuestionar Todas las cosas que tú haces sin avisar Olvidé todo y pregunté por qué razón nos separaste Sigo aquí, y tú sin contestar Lentamente se me parte el corazón Sin encontrarle el sentido a la vida En un segundo se me expande ese dolor Como quisiera ver la luz y una salida Aquí estoy yo, buscando tu mirar Aquí estoy yo, buscando libertad Necesito que tu mano me sostenga Cuando caigo no me dejes Ay, no me dejes No, no Estoy rendido Escúchame